¿Quién está listo? ¡Conócela! ¡Día para salir de fiesta con Sergio! ¡Prepárense para la noche más salvaje de sus vidas! ¡Siguiente parada! ¡Nuestro último lugar! No olviden al DJ Carl junto con... ¡Pajarito Rico! ¡El dueto de reggaetón pronto famoso! No te pierdas el especial Fiesta a lo Grande con los Casagrande. Este lunes, 9 de la noche. ¡Estamos trompando!